¡Muy buenas a todos! Bienvenidos un día más a Real Madrid Fans y vamos con ese ranking de mejores jugadores españoles de todos los tiempos del Real Madrid. Hoy vamos a hacer un repaso de los jugadores 10, 9, 8, 7 y 6 de este ranking, del 10 al 6. Vamos a por ello y empezamos en el puesto número 10, empezamos fuertes, empezamos con Juan Gómez Juanito, el 7 Maravilla, al cual siempre invocamos en el minuto 7 en el Santiago Bernabéu en cada partido, con esa ovación y cantando el Illa 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 Juanito Maravilla, un futbolista que sobre todo encarnaba todos los valores que tenemos, los que amamos, el Real Madrid, ese no rendirse nunca, ese sudar la camiseta, ese no darse por vencido hasta el final, ese sudar hasta la última puñetera gota de sudor y ir a por el partido, ir a por la victoria, aunque sea absolutamente imposible. Yo creo que Juan Gómez Juanito encarnaba todos esos valores y evidentemente con él nos sentimos muy identificados los madridistas. Yo tengo que decir que no he podido ver en directo esos partidos memorables y esa sociedad memorable que él tenía con Santillana, que será el siguiente, ya os lo anticipo en este ranking, pero creo que, bueno, sí que he visto muchos documentales en los que he podido ver muchísimas cosas referentes a Juan Gómez Juanito y que me han puesto de verdad la piel de gallina. Creo que Juan Gómez Juanito, que él venía del Atlético de Madrid, un equipo que no confía en él después de haber tenido una lesión absolutamente tremenda, se va cedido al Burgos y de ahí ya él rompe su contrato con el Atlético de Madrid y el Real Madrid se lo trae a la Casa Blanca donde desarrolla gran parte de su carrera antes de irse al Mara donde acaba retirándose. Pero por supuesto Juan Gómez Juanito siempre ha tenido amor al Real Madrid, siempre ha ido predicando su madridismo y expresándolo a los cuatro vientos porque se sentía madridista hasta la médula. Momentos míticos como por ejemplo cuando lo sustituyeron en ese partido de la mítica remontada 4-0 al Borussia Mönchengladbach cuando le remontamos ese 5-1 que nos habían endosado en tierras alemanas, pues en el Bernabéu noche mágica 4-0 y esa sustitución de Juanito pegando botes que como dijo Emilio Butragueño en el documental que yo vi fundió al Santiago Bernabéu y yo creo que todo el Bernabéu fueron uno solo y creo que la verdad que Juan Gómez Juanito con esas cinco ligas y esas dos copas de la UEFA, más que por los títulos, por todo lo que ha significado para el Real Madrid, tenía que estar en esta lista. Recordemos que en cuanto a lo futbolístico, un extremo súper ágil, muy regateador, goleador, de hecho un año llega a ser máximo goleador de la liga, que a lo largo de los años acaba siendo centrocampista de creación y por supuesto pues como he comentado sociedad memorable con el puesto número 9 de esta lista y no es otro que Charlie Santillana, hablamos del señor Santillana que ganó nueve ligas, que también ganó dos copas de la UEFA si no me equivoco, efectivamente ganó dos copas de la UEFA y cuatro copas del Rey que me hacía un poco la picha un lío entre las copas de la UEFA y las copas del Rey un futbolista que yo creo que junto con Iván Zaborano el mejor rematador de cabeza que hemos tenido y quizás que haya existido en el mundo del fútbol, sociedad tremenda con Juan Gómez Juanito y sobre todo algo que yo le destaco y que yo ya veis a lo largo de mis vídeos que doy muchísima importancia que es que está justo en el momento que tiene que estar, es decir, que está en las grandes ocasiones a mí me importa un pito que le metas muchísimos goles a equipos menores, a equipos de menor entidad o partidos en los que vas a ganar fácil, Charlie Santillana estaba en todos esos partidos en esas noches grandes del Santiago Bernabéu, Carlitos Santillana estaba para dar el callo y para meter goles, con lo cual evidentemente él tenía que estar en esta lista nos vamos ya al puesto número ocho y vamos a hablar del Brujo vamos a hablar de Amancio Amaro Amancio Amaro, apodado el Brujo, era un extremo que venía procedente del Deportivo de la Coruña y fichó por el Madrid de los llamados Yeye y él iba a ser junto a Pirri el futbolista más importante de esa generación y evidentemente el histórico Paco Gento, Amancio Amaro, venía a hacerlo muy bien en el Deportivo de la Segunda División y se viene a un Real Madrid que iba a tener un dominio nacional absoluto sociedad memorable, como digo, con Pirri y sobre todo con Paco Gento jugador que aparte de ser extremo es goleador y que además en esa sexta Copa de Europa del llamado Madrid de los Yeye, Amancio marca en esa final que el Real Madrid vence por dos goles a uno con lo cual otro jugador que aparte ganó nueve campeonatos de liga tenía que estar en esta lista vamos ya por el número siete de la lista y hablamos de un siete vamos a hablar del siete en el puesto número siete Emilio Butragueño, el buitre, nuestro director de relaciones institucionales el buitre, que fue el origen, bueno, fue el, digamos, la piedra angular de ese Real Madrid de la quinta del buitre de los butragueños, Michel, Martín Vázquez, Pardez, Aysanchis Emilio Butragueño fue la voz cantante de todos ellos y el caso de Emilio Butragueño es un caso absolutamente insólito porque yo creo que en el caso de Emilio Butragueño a día de hoy no se podría dar en absoluto en el fútbol, ¿por qué? porque Emilio Butragueño llega con 18 años al Real Madrid procedente del equipo del colegio llega al filial y a partir de ahí sí que lo suben al primer equipo y todos sabemos ya al devenir que él tiene, él es un delantero que yo creo que también al final acaba jugando un poquito más retrasado con quien tiene una sociedad tremenda bueno, yo es que creo que Emilio Butragueño de todos los jugadores de esa generación era el más asociativo de todos porque tuvo un entendimiento brutal tanto con Michel como con Hugo Sánchez como también con Juan Gómez Juanito que por ejemplo él tuvo que atrasar su posición precisamente por la entrada de Emilio Butragueño Emilio Butragueño tiene una trayectoria absolutamente impecable en el Real Madrid creo que lo que le falta es haber ganado una Copa de Europa memorable sobre todo ese gol que le mete al Cádiz y que refleja al final lo que él era como futbolista aparte de la elegancia, la principal virtud que yo destaco de Emilio Butragueño es el temple que él tenía cuando tenía el balón en los pies yo por ejemplo he jugado delantero y muchas veces pecaba de soltar el balón rápido de chutar y de tomar una decisión equivocada Emilio Butragueño tenía la tranquilidad y la sangre fría de pararse dentro del área y de expresarle al defensa el que él era el que tenía la pelota por lo tanto él era el que tenía el poder y en una baldosa era capaz de hacerte jugadas absolutamente inimaginables con lo cual más que por los títulos por toda la generación a la que él dio pie y por lo que ha significado siempre Emilio Butragueño tenía que estar en este ranking y vamos a por el último puesto de este vídeo que es el puesto número 6 que se lo doy a Manolo Sanchís que también era un integrante precisamente de esa quinta del buitre pero que Manolo Sanchís vivió, tuvo una transición porque él era el más joven de esa quinta y vivió todos los éxitos de la quinta del buitre y también los éxitos de la séptima y de la octava Copa de Europa es decir que yo creo que Sanchís se llevó ese premio que tanto buscó y mereció la quinta del buitre pero que no obtuvo, sí que lo pudo obtener Manolo Sanchís un central que era absolutamente sobrio, sereno, con una salida de balón tremenda liderazgo, buen toque, temple, saber estar, contundente también metió goles sobre todo a raíz de balones parados no que él tirara bien el balón parado sino que él se incorporaba muy bien a los remates tenía buena llegada con lo cual Manolo Sanchís un jugador que además absolutamente supo cuándo era un peso pesado del vestuario y supo tener ese rol absolutamente a la perfección y transmitir esos valores del Real Madrid al resto de sus compañeros con lo cual aparte de todas las ligas que ganó con el equipo de la quinta del buitre sumarle esas dos copas de Europa que logró con la séptima de Jupp Genkers y ya la octava con Vicente del Bosque en el banquillo un one club man, uno de esos jugadores que yo he hecho de menos en el Real Madrid un tío que haga toda su carrera en el Real Madrid o que por lo menos se retire en el Real Madrid porque últimamente todos los grandes, todos los mitos del madridismo desde él y desde, bueno yo diría que el último grande que se ha retirado en el Real Madrid ha sido Zinedine Zidane pero creo que por ejemplo jugadores como él jugadores como Hierro, Raúl, Casillas, Cristiano y a día de hoy Sergio Ramos son futbolistas que deben retirarse y yo también incluiría a Marcelo quizás deban retirarse en el Real Madrid hasta aquí mi ranking de hoy comentadme que os parecen los puestos que os he mencionado si cambiaríais un poquito el orden si echáis de menos a alguien no os pongáis nerviosos ya llega el top 5 darme like por favor que me ayudáis muchísimo dejarme sobre todo vuestros comentarios suscribiros a mi canal que también me es de gran ayuda gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós